Un reciente estudio británico vincula un mejor estado de la salud mental en los niños que consumen frutas y verduras. Precisamente, uno de los consejos que enfermería siempre da en la consulta es llevar una alimentación saludable basada en la dieta mediterránea. Ahora, atendiendo a este estudio, este buen hábito podría influir en el estado emocional. Cuanto más frutas y verduras tomas, más vitaminas tomas y entra dentro de una alimentación más completa. Es decir, no solamente a base de proteínas, de carne, como cada vez más se hace. Nos vamos a un estilo de alimentación americana, en el cual cada vez las frutas y las verduras están menos presentes en nuestras dietas. Y esto nos lleva a tener una alimentación mermada. Este impacto en la salud mental refleja un mejor bienestar emocional, pero permite además un mayor desarrollo intelectual. Además, cuanto más se cumplía con la cantidad diaria recomendada de frutas y verduras, mayor beneficio se apreciaba. Para conseguir esta ingesta en un niño que normalmente rehuye los vegetales, Enfermería propone unas pautas para ello. Las nuevas alimentaciones que están en marcha son que los niños empiecen a manipular y a tocar los alimentos, que noten la textura con las manos, que se los metan en la boca y que los sepan poco a poco gestionar. Es una alimentación que hace que los niños tomen más frutas y más verduras, porque se acostumbran desde muy pequeños a tomar estos alimentos como tal, no en purés ni escondidos en otros alimentos. Tanto en la alimentación como en los beneficios que aporta a los pequeños de la casa, Enfermería tiene un compromiso. La enfermería es un puntal dentro de la nutrición infantil. Tenemos que dar pautas de comportamiento y de alimentación ajustadas al bienestar de los niños. La mejora de la salud mental en los niños y en los adolescentes está muy implicado en ella el tomar frutas y verduras. En el estudio también se aluda el desayuno y el almuerzo. Se apreció que más de uno de cada cinco niños de secundaria y uno de cada diez niños de primaria no desayuna. Necesitan un tiempo. No te puedes levantar y querer que desayune y que se vaya inmediatamente. Hay niños que necesitan a lo mejor una hora, luego se llevan un buen desayuno al colegio, pero que sea un desayuno completo, que sea un lácteo, que sea unos hidratos de carbono y sobre todo si pusiéramos vitaminas como la fruta ya sería perfecto. En España no se le ha dado nunca valor al desayuno, pero sí al almuerzo. El almuerzo también es un momento perfecto para que los niños aporten todo este tipo de nutrientes que necesitan para tener energía. De nuevo, la importancia que tiene la enfermera en la educación de la salud en la población es vital para favorecer una buena salud y desarrollo físico y mental, para evitar enfermedades y llevar una vida plena.